Tía puta ¿Te lo cuento? Bueno, sí Tío, ¿seré retrasado? ¡Oh, tío! Ah, menos mal que ha sido tú el que me ha robado el full hierro Eh, eh, que viene el Oriol este, corre, mete A ver la virgen No, no, yo ya le he dado, yo ya le estoy matando Lo he matado, eh He matado al VIP Eh, para, para, para Yo he matado a este Bueno, pringado Qué chulo eres tú ¡Oh, ayuda arriba, ayuda arriba, ayuda arriba! No puedo, no puedo, estoy abajo, no puedo Ah, lo siento Ay, en serio me voy a tener que hacer un quiebro HD 1080 ¡Quiebro HD 1080 que le hago! ¿Me sigue? De lejos, vale, puedo saltar Hay agua, ¿no? Me sigue Arnau, estoy abajo ya Vale, bajo, bajo Ahí estoy, estoy viniendo, estoy viniendo ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¡Me he hecho un quiebro, me he hecho un quiebro! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Qué tío, ni te he hecho! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Disparale, disparale! ¡Disparale, disparale! Dios, lo que he dicho, te lo cuento, ¿vale? ¡Disparale, disparale, disparale, disparale! ¡Disparale, disparale! Subida Uy, ha cambiado la directa ¡Tititim, tiririn, tiririn, tiririn! ¡Ah, la cacería! ¿Te cuento lo que he hecho antes? ¡Ay, que sí! Mira Estaba... O sea, me tiras Justo, me pongo O sea, tenía cuatro underpants Me las pongo ahí, súper justo Pero en plan Ha sido súper épico ¿Sabes? Eso que giras Ahí en plan a lo loco Y te da Justo, pero tú para allá Sí, 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 ya Y... Dios, madre mía ¡Hola! ¡Bukake! ¡Bukake del rico, rico, rico! ¡Hala, y me lo roba! ¡Ah, y mi espada! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Dame una espada de fuego! ¡Anda, capullo! ¡Que tienes dos! Toma, para Ahora me pondrá por barracer Te he mascarado ¡Hijos de puta! Te he gastado en una cosa Es que yo, yo, yo Pero... ¿Tú qué? Es que... ¡Ah! ¡Es lo que es la basura de uno! ¡Me cago en! A ver... Tenemos a uno en arriba Dio, que asco de la... Si quieres otra Ahí está, a la derecha, ¿eh? Si quieres otra, mira Tío, todavía muero Yo todavía muero, tío ¡No, no, please! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, tío, tío! ¡Apera que me quiera! ¡Tío, tío, tío! ¡Pero qué haces revelando la posición! ¡Anda, que serás tonto! ¡Uf, lo que lo has pegado! Vale ¡Ay! ¡Las tengo, las tengo, las tengo, las tengo! Sí, bueno, en este mapa no hay vacío, ¿eh? Yo por eso no la escogí Bueno, y yo te puedo hacer... ¡Ah! Bueno, vamos a por Ana Ana Puch ¡Eh, estás catalana! ¡Hola! Tengo una de mi... Mi juego se llama Ana Puch ¿Quién? Tiene 22 años ¡Mira, mira, 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 el tiraco! ¡Wuah! ¡No, mierda! Vale, vale ¡Hala, le pides! ¡Mira, mira, el tiraco! ¡Wuah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Usa tus enderpearlas, ¿eh? Bueno, pues nada Yo ya estoy salvando O sea, ya tengo todo lo de Ana Ya estoy contento Tengo de todo Capullo 10 enderpearls Gracias por tirarme, por cierto Fijo de puta Me voy a... A lootear por aquí con cofres Eh, ya guerra, ¿no? Hemos dicho Eh... Sí... Dios, Dios Mira dónde está el capullo, ¿eh? ¡Mari! ¡Ah! ¿Te imaginas que? Me cago en la puta Y me quedo bubeado Vale, ya está, ya está ¿Te imaginas que alguien te tirara? ¿Sí? ¡Uy! Si yo tuviera arco... ¡Uy! ¿Sí, qué? Te ibas tú a enterar ¿Que me caigo o que no? ¡Uy! ¡La virgen! ¡Uy! ¡Hijo de! ¿Una llena? ¡No! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Muerto! ¡Gigi! ¡Hijo de! ¡Para eso se tiran las enderpearls! ¡Hijo de puta! ¡Oh, qué asco era! ¡Ey, espérate! ¡Mira!